Dos cuerpos fueron encontrados sin vida en una camioneta estacionada a la vera de la transitada y turística carretera costera Tulumbo-Capayla en el kilómetro 8.5. La camioneta suburban placa SWX 9648 contenía los dos cuerpos sin vida de un hombre y una mujer que según los primeros peritajes no presentan huella alguna de violencia física. Sin embargo, la situación es muy confusa, pues según el propietario del rancho vecino al lugar del hallazgo, a las ocho de la mañana ese vehículo aún mantenía el motor y el aire acondicionado encendido. A las ocho que yo bajé estaba el motor prendido y ya después que regresamos me llamaron para decirme que si no había visto nadie en el coche. Las preguntas son inevitables, pues según los primeros adelantos de peritajes vertidos en el mismo lugar de los hechos, la rigidez cadavérica de ambos cuerpos indica como hora posible de la muerte a las seis de la mañana. Mientras que el director general de Policía, Tránsito y Bomberos de Tulum, Sergio Bolio Tapea, aventuró inmediatamente la tesis de que la muerte pudo deberse a la asfixia al apagarse el aire acondicionado y según sus propias palabras expulsar este equipo en vez de aire monóxido de carbono, lo que necesariamente ubicaría los decesos después de las ocho de la mañana. Las primeras evidencias que se ven en el lugar dan a suponer no hay huellas de violencia, la camioneta no está violentada, las llaves están en posición de encendido del vehículo, abajo del vehículo del mofle hay huellas de sudoramiento de la máquina, pero repito, será ya la investigación final que haga el médico forense la que dictamine finalmente la causa de la muerte. ¿Los comentarios que han hecho ustedes no tienen que ver entonces? Son comentarios a lo mejor por la experiencia en el terreno que podremos hacer en un momento dado. A primera vista, pues como podemos ver ahorita, es un lamentable accidente. A las 12 del día se tenía ya ubicada la identidad de uno de los cuerpos, el de Juan José Lara Matos, originario de Chetumal, Quintana Roo y propietario en la ciudad de Tulum de la empresa ecoturística Tours Cara Deule. Respecto al cuerpo de la mujer, su identidad aún no ha sido dada a conocer, aún cuando se sabe que también es residente en Tulum.